Presentado por Zellman en sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este Último bloque del programa, que como todo el resto es presentado por Zellman, que esta como toda la semana les estará haciendo regalos, ya que de irse a facebook.com.algorosito.tv, ellos lo van a estar participando en el sorteo de 2 entradas dobles para ver Chef, la receta de la felicidad, gentileza de la gente de la iCinema, sino que también tenemos los 2 clásicos vales de compra en Zellman, uno por 500 y otro por 1000 pesos para que les lleves lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo. Montevideo y Punta del Este, donde siguen con ofertas insuperables, algunas de las cuales incluyen artículos de su colección primavera-verano que están espectaculares, y ya que estoy, les recomiendo ir a su grupo de facebook, porque de haber estado ahí, se habrían enterado que este fin de semana pasado tuvieron una promoción en donde te descontaban el IVA, lo que está buenísimo, pero solo lo sabés siendo parte de su grupo, además de que por ahí están promocionando todas sus ofertas, ya que las tienen en forma constante, entre lo que está su especial de alquilar de trajes, ya que, y hay moquis para novios y padrinos, para que seas el mejor vestido de la fiesta, y recuerden que la nueva forma de participar en estos sorteos, sigue siendo yendo a facebook.com.algorosito.tv, pero ahora tenés que nombrar el premio que querés llevarte, y 5 de tus contactos, al pie de la foto de portada, y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo para estar enterado de todas las novedades del programa, entre ellas, cuando lanzamos nuestros próximos sorteos, porque si no te llevas agua esta semana, siempre hay revancha la que viene. Este programa está concebido desde el punto de partida de que a todo el mundo le gusta el cine, la cosa que nos identifica tanto a los que lo hacemos, como a la mayoría de la gente que nos ve en forma regular, es que el cine es nuestra pasión, pero hasta los menos interesados en la materia, bien o mal, siguen una actriz o actor, del que al menos piratean sus películas para verlas en la casa, y si sos de estos últimos, cuando lees los créditos de una película, probablemente no sepas que hace el director o el productor, cosa que ya hemos cubierto en otras ediciones, pero algo que hasta muchos amantes del cine no saben es, que hace un director de fotografía, ya que hasta yo mismo de chico, pensaba que su única tarea era elegir los paisajes que estaban atrás de los actores, y parte teniendo eso en mente, estuvimos hablando con César Charlone, que si bien es un realizador audiovisual completo, que entre otras cosas es el director del baño del papa, en general es más reconocible como director de fotografía, gracias a la nominación al Oscar que obtuvo por Ciudad de Dios, así que nos sentamos con él, y aprovechamos para que nos cuente un poquito más de esta profesión de la que muchos no saben absolutamente nada, y en el caso de que les interese lo que ven por acá, los invitamos a ir a youtube.com diagonal grosito tv, donde van a encontrar la entrevista completa que dura un poquito más de una hora, y cubre un montón de temas extras, no solo de esta actividad, sino también su carrera y vida personal. En el cine más industrial, el cine más de pantalla grande, no tanto el experimental ni el documental y todo, el equipo técnico se constituye principalmente de director, director de fotografía, bueno está todo el departamento de producción, pero en el set director de fotografía y director de arte, el director de fotografía es aquel encargado de poner en imagen el deseo de realización del director, es el que crea la estructura para que el director pueda con los actores contar la historia, entonces todo lo que es referente a cámara, luces, movimiento de las cámaras, muchas veces también hasta las texturas en combinación con el director de arte, que es quien va a ejecutar la escenografía, entonces juntos los dos crean y el director de fotografía pone en imágenes eso. El director de fotografía de un documental es muy cámara, muy cameraman, y es mucho más la interpretación del director, porque en el documental es improvisación, tú no sabes lo que va a pasar, en la ficción sabes que el actor va a entrar por aquí, que se va a sentar aquí, que va a decir esto, y que ahí vas a cortar para hacerle el tatoma, en el documental el tipo puede sentar aquí y de repente estar deprimido y tirarse para abajo, y bueno hay que estar atento a eso y hay que entender qué es lo que quiere el director con esa historia, entonces si quiere una cosa sensacionalista seguramente se va a asomar para ver al tipo caer, y si es una cosa más minimalista probablemente va a dejar la cámara fuera del cuadro y va a entender que el hombre se suicidó. Hay una interpretación del plano y de la historia que el director quiere contar en el documental que no lo hay tanto en la ficción. El director de fotografía de cámara en un documental es un coautor muy próximo al director. La última palabra siempre es el director cuando es una película de autor, muchas veces la última palabra será el productor inclusive, en los grandes, cuanto mayor el presupuesto mayor la incidencia del productor, es el dueño, es el que está gastando la plata, el que va a decir, bueno, entonces el productor va a incidir en la elección del fotógrafo, sabe si el fotógrafo es caro o si no es caro, caro en el sentido de que gasta mucho, que demora mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa última palabra es del productor. Artísticamente del director, que el productor tiene confianza, entonces el trabajo del fotógrafo es al servicio del director, le propone y el director va a querer o no va a querer. Yo demoré mucho porque ninguna cámara digital para mí se aproximaba del resultado que se conseguía en la película en la gama de posibilidades que la película te daba de manipulación posterior, ¿no? En el momento que surgieron cámaras digitales que te permitían eso, como ahora, estas nuevas cámaras de 4 o 5 años para acá, ahí yo creo que ya no tiene más sentido hacer en película. El digital ya lo tiene todo, ya, y es más democrático, más barato, lo ves ahí el resultado en el momento, digo, no tiene vuelta atrás, es una ganancia que no podemos despreciar así. Uno sabía las limitaciones de la película, la película es cara, hay que estarla cargando, se raya, se vence, tiene efectos para el medio ambiente, como el espejo de químicos de los laboratorios en los ríos, la desutilización de granos de plata, bueno, en fin, había toda una cosa que uno decía, bueno, en algún momento esto va a cambiar, y cuando surge lo digital aparece, y ahí entonces uno se pone atento, y curiosamente quien lleva a la vanguardia es la fotografía digital, uno ve a los fotógrafos sacando fotos digitales y consiguiendo resultados casi de película, entonces, bueno, ¿cuándo será que sacan la cámara digital para filmar? Y de hecho, fue lo que terminó pasando, que una de las cámaras más usadas hoy en día es una cámara de fotografía que se usa para filmar, que es la Canon 5D, y bueno, y todas las primas hermanas, así que eso. Nada, yo creo que se ve como una consecuencia natural, como consecuencia natural se ve, por ejemplo, la utilización de postproducción como Gravity, yo creo que cada vez más las películas se van a hacer en postproducción, al contrario de en el set, cuando podés no depender tanto de lo imprevisible de un actor o de un clima o de algo por el estilo, en digital tú lo controlás. Yo lo veo muy bien, digo, comparado con Brasil, por ejemplo, lo veo mucho mejor, ¿no? Para, pensando así que Brasil es un país de 200 millones de habitantes y que consigue llevar al cine 3 millones a ver una comedia espantosa, de esas comedias vulgares, tontas, sin ninguna contribución a ninguna discusión de nada, y que nosotros aquí, bueno, mal que mal, para los 3 millones que somos, hay un interés por el cine uruguayo, el público uruguayo le gusta ver cine uruguayo, y quien sabe no lo vea en la sala, pero lo termina viendo, bajándolo, o consumiendo de alguna forma, lo ve. ¿Pero cree que lo ve por la calidad o simplemente por ver al uruguayo? Porque habla de sí, porque habla de su realidad, porque habla de... Porque son cuentos nuestros, ¿no? O sea, sin duda que nos interesa un cuento chino, ¿no? Pero yo creo que un cuento que hable de nosotros y que cuente de nuestra realidad, y que es una carencia que la televisión ahora se está empezando a dar cuenta, ¿no? Antes era mucho más cómodo importar enlatados y contarnos las realidades, en el mejor de los casos de Argentina, que se parece cerca, si no, Brasil, México, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante una sociedad fotografiarse, filmarse, contarse, ¿no? Y eso se está haciendo a través del cine y ahora a través de la televisión un poco más con estas miniseries y cosas que se están haciendo. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense de ir a nuestro grupo de Facebook para participar en todos nuestros sorteos y a los medios de nuestros colaboradores y auspiciantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días. Que Dios me los bendiga y que tengas una semana de película. ¡Gracias! 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 Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Acércate con tu padre, tu hermano o simplemente un amigo y llévate dos trajes al precio de uno. Así de simple, así de fácil. Selman va con vos. Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Forestier Posse Forestier Posse Los mejores medios para una atención humana Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural ¡Suscríbete al canal!